bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de catis esta vez con el gta 5 vamos a ver cómo se da luego juego en el canal a ver si os gusta de momento es algo como el culo bueno importante que no te machaquen las primeras curvas y no salirte como un capullo pero bueno dentro de la que estábamos liando ahí no he salido mal parado vamos vamos uo que salto más guapo oxida qué locura el colombo de un ciego cuál es viviene 99 qué malo está muy chulo las carreras esta vez estaba claro que algo tenía que pasar así hijo de Perry Mason algo así tenía que pasar en 7.5 porque la evolución de los juegos ha sido totalmente hacia las carreras, la gente creaba sus propios circuitos y es lo que más se jugaba en la carrera he dicho pues vamos a hacer unos circuitos en condiciones para que la gente se vicie y la gente está muy viciada, se van con los autos ya, con los autos, van con los coches personalizados claro que el titán que viene aquí, que bueno no está mal pero no puedes competir con ellos ahí van de vuelta, yo con alguno así como este, hola Thomas, hola Thomas and Friends en fin, vamos a ver si somos capaces de adelantar alguna posición porque vamos a actuar mira que chulo eso tío, los circuitos están guapísimos de luego a ver si conseguimos un poquito de dinero, no, construimos unos carritos, un cochecillo personalizado que pueda competir, pues de momento estamos a cero, bueno tengo 20.000 euros por ahí o dólares creo, gta dólares, es algo, casi, que tengo un poco de dinero vamos así que habrá que ir ganando, carrerillas, robando bancos, vendiendo a coche haciendo todo lo que hace uno en el GTA, oh, no me sale de los 500 ya que tengo delante a 4 vamos eh ahí nos metemos en el 2B venga, no nos chocamos con nadie ahora venga que ya tenemos dos fueras aquí super bien, nos hemos puesto 9, no, otra vez 9, 9 me va a adelantar otra vez del, no se si es el nuevo de, oh hostia que campaña le damos, ahora van a venir a por mi como llenas, comprometidas que se vaya a venir, a coger puntos, a coger, a coger, a coger, a coger, a coger no, si, no, 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 si, si, no, si, yo creo que si lo cogió, lo cogió, lo cogió vamos a ver si puedo quedar en una posición decente está chulísimo tío no te cae encima de uno ahí venga eh, que lo tenemos ahí delante ya no, no, yo te metemos gente atrás que lo noto lo siento mi amor aquí viene una curva como diría el comentarista de las motos otra curva de hacia la izquierda tenemos que intentar coger la alpinación del vehículo que tenemos de Dante vamos bien, vamos bien dentro de lo mal vamos bien tú dirás, como coño se puede ir dentro de lo mal bien pues pues sí, pues así un poco como voy yo no voy bien, pero vamos tampoco voy a ir, que voy a ir, que voy a ir, que me va que me han dado un pequeño golpe puedes pedir los papeles me aseguro por delante venga, que tengo ahí delante dos que están compitiendo y me va a venir a mí de perlas para meterme por medio de la competición y poder ponerme en el octavo puesto tenemos que intentar ir lo mejor posible lo más llano, nada de vueltas ni de cosas extrañas quítate el medio, coño venga, muy bien nos ponemos el noveno otra vez décimo, noveno, décimo, noveno noveno, décimo es que no está encima es que no lo veo en el minima para que lleva falta antes igual el que llevaba detrás no lo veía soy esquilívoro me tomo las esquinas 3 de 3 nos queda una volvida una vuelta otra vez que veis que veis que veis que veis y en el mismo sitio ahora vamos vamos por la izquierda vaya sarto ¿no? llega el quinto pinacho hombre, esos otra vez se me han escapado un poco vamos a ver si se da un castañazo entre ellos y se frena pues si no es que no lo puedo vamos vamos 1, 2, 3, 4 4 van para atrás 5 6 si has tantos ahí vamos uy, que buena curva ahora ¿no? se ha sido perfecto a Koldo vamos hostia venga que guía que guía que guía que guía que guía o como dirías po venga nene nene o tete creo que decía po nene ¿no? o las dos cosas bueno Punt dice muchas cosas vamos ¿eh? no podemos concentrar para que yo le voy cogiendo el tacto al jueguecí este estamos no, no, 11 a ver si me encuentro a alguien aquí dando vueltas en el bombo de de la lotería este porque ¿dónde cae la bola abajo? ¿eh? o no se parece tela a que no llego a la meta y ya me cago en todo lo cagable si no de una forma o de otra me tengo que chocar si llego si llego pero vamos sufrió como una perra bueno y este ha sido el primer vídeo para el canal nekatis una onceada posición nekatis en estado puro espero que los próximos vídeos se den un poco mejor y que sea un agente del clan que aquí sí puede estar guapo vernos ahí todos ahí pegándonos hostia y un puñetazo y escupiéndonos pues nada chicos nos vemos en el próximo vídeo dice aquí adiós el colega este Greg por todos lados